Bodas express por lo civil y casi casi forzada fue lo que se pudo observar esta mañana de miércoles santo en la oficina de registro civil del ayuntamiento capitalino, toda vez que estas mismas lucieron semivacías, ya que al personal de base le fue autorizado este día como un adelanto a su periodo vacacional, por lo que personal de guardia tuvo que atender a esta pareja de enamorados a quien se les unió justamente en uno de los pasillos y no en el área destinada y acondicionada para la ocasión, pues esta permaneció bajo llave. Jerónimo González, encargado de guardia, explicó que aun cuando estas oficinas de registro civil permanecerán abiertas de 9 a 3 de la tarde durante el presente periodo vacacional con personal de guardia, única y exclusivamente para atender casos de defunciones o traslados como pronta urgencia, la citada pareja fue atendida ante la falta de coordinación entre el mismo personal de la dirección municipal. En el caso dado de los matrimonios y demás trámites, lo que viene siendo parte de la guardia no se realizan por la cuestión que no son de pronta o urgencia para la atención hacia la gente, entonces aquí como consecuencia lo que se pretende es atender lo que vienen siendo las defunciones, ya que a veces hay traslados a otros estados y no se puede detener ese trámite. Es una boda, lo que pasa que estaba programada el día de ayer, pero ayer más bien acudieron aquí a solicitar trámites, pero como presuntamente no les iban a dar el día, no tenían conocimiento y les dijeron que vinieran temprano, entonces lo que hace uno es en esos casos si a la gente se les dice que va a haber atención, pues tampoco ellos no podemos dejarlos exentos de su trámite y incumplirles con la cuestión de poder llevar a cabo la realización del matrimonio. Exactamente, sin embargo al final se les atiende la gente por la cuestión que muchos de los compañeros que están entre semana por lo regular desconocen si el día miércoles se los dan o es mediodía, entonces la decisión del presidente fue otorgarles el día para efecto de que pudieran gozar de sus vacaciones, nos quedamos como guardia pero al final se les atiende. Cabe hacer mención que ante lo reducido del pasillo, donde el juez dio lectura a la tradicional epístola donde se celebró la boda por lo civil, esta misma se vio interrumpida momentáneamente pues la novia sufrió un leve desvanecimiento justamente ante la falta de aire en este lugar.